y del exceso. Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Y como todos los lunes, tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello para discutir varios temas polémicos. Primero, preguntaremos qué hacer ante la creciente fragmentación del voto y si en este contexto es hora de introducir una segunda vuelta en la elección presidencial. Luego hablaremos de qué tanto importa ganar o no ganar una sola medalla en las Olimpiadas. Que es aquí en Foro TV que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, buenas noches Héctor Aguilar Camín. ¿Qué pasó, Leo? Muy bienvenido. Gracias. Aquí estuvimos trabajando en las vacaciones, Leo. Sí, bueno. Sí, trabajamos. La verdad es que uno se merece de vez en cuando vacaciones, de vez en cuando. Muy bien. Es un derecho. Es un derecho. Y que trabajemos los... No, a mí me parece muy civilizado, tú que eres europeísta, que en Europa se tomen un mes de vacaciones todos. Mínimo. Sí, del verano, ¿eh? Hasta seis semanas. Sí, ¿verdad? No, mis franceses, seis semanas. Qué productividad tienen, ¿verdad? Por ahora la más alta del mundo. Por ahora. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Y los que más trabajan en el mundo entero son los mexicanos. Si han visto las estadísticas. Algunos, algunos estuvimos aquí. Exacto. Bueno, bueno. Pura envidia. Se destila una envidia en esta mesa. Jorge, buenas noches, Javier Tello. Muy buenas noches. Si bien desde las elecciones presidenciales de 1994, México ha tenido un sistema multipartidista, tres partidos han sumado el grueso de los votos. PRD, PAN y PRI juntos se han llevado por lo menos 90% de los votos en las últimas cuatro elecciones presidenciales con el resto de los partidos, unos seis de ellos en promedio quedándose con las migajas que los grandotes le dejaban. El partido pequeño que más votos obtuvo en estos 20 años fue el Partido Verde en 2012 con el 5.6%. De esta forma, para efectos prácticos, lo que se tenía era un sistema tripartidista. Sin embargo, este sistema parece estar fragmentándose como lo hemos visto en las elecciones recientes. En 2015, los tres viejos partidos, el PAN, PRI y PRD, se llevaron tan solo el 51% del voto, es decir, 40 puntos por debajo de lo que sumaron en las elecciones al darse la transición en el año 2000. Como resultado de esta fragmentación, el próximo presidente podría ser electo por una minoría de entre el 25 y 30% del voto, con el consecuente déficit de legitimidad, argumentarían algunos, y el riesgo de ingobernabilidad que ello implica. Además, esta creciente fragmentación ha fortalecido a pequeños partidos que poco o nada representan y que se dedican a la captura de rentas públicas e influencias burocráticas para sus pequeñas clientelas. Se trata de una situación que preocupa a muchos y para lo cual se proponen diversas soluciones, por ejemplo, la segunda vuelta. Por lo que vale la pena discutir tanto las implicaciones de la fragmentación como las posibles soluciones. Héctor, y cada vez que salen nuevas encuestas, lo que demuestra es una creciente fragmentación. Bueno, tenemos la que salió ayer en el diario Reforma, en donde es la intención más alta de voto, no llega a los 30. Sí, del PAN, 27. La más alta es 27. Esto es efectiva. Esto es sin candidatos. Sin candidatos, pero es efectiva, ya descontando los... Los indecisos. Sí. A ver, damos los datos, si te parece. Sí, yo creo, porque... A ver, el PAN 27%, 27. El PRI en los huesitos, en los huesitos, en lo que sacó Madrazo en la peor elección del PRI desde la democracia. Morena, 18%, bien. Es engañoso, porque aquí hay una gran distancia entre lo que recibe el partido y lo que recibe el candidato del partido. Así es. Lo mismo hay que decirlo con el PRI, pero inversamente es decir... A ver, es decir, cualquier nombre baja al PRI, le resta, ¿no? Independiente es interesante, 11%. Se mantiene estable arriba. Sí, sí, sí. PRD 6... El genérico. El genérico. Un independiente. El PRD 6%, Verde 5%, Movimiento Ciudadano 3%, y otros 8%. El PRD está casi como el Partido Verde que acabas de decir, o sea, se volvió un partido pequeño. Así es, pero es una fragmentación enorme. Bueno, entonces, vamos al tema central, digamos. Difícilmente le subes al puntero, que es el PAN, que va a ir solo, pues le puedes subir un par de puntos, no más. Pues 30, 30, sí, quizá. O sea, en la hipótesis de lo que acabas de decir para introducir el programa, estamos ante un proceso creciente de fragmentación, porque si lo revisas con relación al 2012, lo mismo te va a dar una caída muy fuerte de los partidos grandes. Mira, el PRI, el voto duro del PRI está realmente destruido, ¿no? Desbaratado. Entonces, se te presenta este problema general, y que es el que me parece a mí que hay que atender, que es el tema de la fragmentación en un sistema presidencial. Porque si fuese en un sistema parlamentario, habría mecanismos de negociación para completar mayorías. Sería bastante difícil, ¿eh? En España no están pudiendo, ¿eh? Y eso ya se dio. En España no están pudiendo. Cuando la fragmentación es de adeveras, hay un problema serio de gobernabilidad. Y esto es lo que, por lo menos, quienes hemos planteado esto, hace bastante tiempo, por cierto, Jorge hace muchos años, y yo con él, desde nuestros ensayos de un futuro para México, en el 2009, en el 2010, planteamos esto tratando de fortalecer el régimen, la gobernabilidad más que el régimen, la gobernabilidad general del sistema. Bueno, las noticias de fragmentación son cada vez más abundantes y más claras, y hay este mecanismo perfectamente probado en muchas partes del mundo, que es la segunda vuelta que arregla algo. Sí. Arregla algo. Porque para no empezar con los panaceos de que sí, pero entonces no te arregla la fragmentación del Congreso. No. Pero la segunda vuelta presidencial sí hace una cosa muy importante en las condiciones mexicanas, que es que los mexicanos digan a qué presidente sí quieren por una mayoría absoluta de votos. Y en este caso, de esta elección que viene del 2018, creo que también va a ser una elección sobre proyectos de nación, que podrían definirse en lo fundamental, como de un lado la postura asumida, por lo menos hasta ahora, la de López Obrador, de echar para atrás las reformas del gobierno de Peña Nieto, que son reformas hechas además en acuerdo de los tres partidos fundamentales, no son sólo del gobierno, o persistir en ese camino de la reforma. Se parece presentar una situación en que una segunda vuelta puede incidir sobre un asunto muy sustantivo del desarrollo del país respecto de qué caminos queremos seguir. Jorge. Yo creo que, en primer lugar, además de todo lo que dice Héctor, vale la pena que reflexionemos en México, de vez en cuando, no digo que es diario, pero de vez en cuando, que si tantos otros países, parecidos y no parecidos, hacen algo, pues en una de esas tienen razón. No, no obligatoriamente. A veces podemos tener nosotros razón contra el mundo, pero en fin, puede ser un elemento que deba ser tomado en cuenta. Todos los países de América Latina con régimen presidencial, que son todos, tienen segunda vuelta, salvo Venezuela y creo que Costa Rica. Todos, todos, todos. Todos los países de Europa o de Asia que tienen régimen presidencial o híbrido, como Francia, tienen segunda vuelta. No te digo que sólo por esa razón debamos hacerlo, pero en fin, no es una razón idiota, pues, algo saben... Las tendencias... Va por ahí. Va por ahí, incluso Estados Unidos, a su manera, tiene segunda vuelta. En realidad tiene tres, las primarias, luego la elección llamada popular y luego el colegio electoral. Entonces, siempre, por definición, el presidente de Estados Unidos tiene que obtener la mitad más uno de los votos del llamado colegio electoral, los 535 votantes. Bueno, entonces, es un elemento... Ahora, ¿por qué los países hacen eso? Pues, por lo que dice Héctor. Porque quieren tener un jefe de Estado, que en algunas ocasiones es también jefe de gobierno, en otras no. Un jefe de Estado y o de gobierno que tenga un mandato para gobernar con el programa por el cual fue electo. Mandato que puede incluir una mayoría automática en el Congreso, o que puede no tenerla, pero entonces tiene con qué decirle al Congreso, a ver, cada uno de ustedes fue electo por su distrito, por su Estado. Yo fui electo por todos, y por la mitad más uno de todos. Entonces, échenme una mano para sacar mi programa, porque este es el programa que fue aprobado por el país en su conjunto. Brasil tiene un sistema hiperfragmentado mucho más que lo que demuestra esta encuesta. Mucho más que nosotros. Pero tiene segunda vuelta. La segunda vuelta. Lula, de todas maneras, la primera, la segunda vez... Ya no la necesitó. Bueno, ganó con 65% del voto. Dilma no, por un punto, pero Lula... Bueno, si tú ganas con 65% del voto, pues tú... Eso ya era el presidente priista, ¿no? Tu ascendiente sobre el país, pues es muy grande, tan grande que se pudieron robar todo. Perdón, Javier. A ver, de entrada yo no tengo nada en contra de la segunda vuelta. No vas a empezar. No, eres el alugado del diablo. No vayas a empezar. Quiero dar un paso para atrás y cuestionar la premisa de la fragmentación. Bueno, creo que hay que entender a qué se debe esa fragmentación, porque en una de esas se trata de una fragmentación pasajera, y bien podría ser que en 2018 los tres principales partidos otra vez se lleven entre 80 y 90% del voto. ¿A qué se debe esa fragmentación en México? Primero y principalmente a un pleito entre élites, dentro sobre todo de un partido que es el PRD, que cada vez más parece quedar claro que para 2018 el Morena o se va a comer completito el voto del PRD, o se van a aliar con el PRD. Entonces, esa división que generó fragmentación desaparecerá. El voto antipartidocracia creo que es otra explicación. Es decir, la gente harta, por muchas razones, de los partidos de siempre y los políticos de siempre, fenómeno que ha sucedido en otros países como Estados Unidos, España, etcétera, empieza a votar por otros, y los otros son los pequeños que se han beneficiado, o independientes en algunos casos que se han beneficiado. Yo creo que eso también es pasajero y tendrá su límite, se podría argumentar. Y tercero, un tema regional, lugares como Guadalajara, Jalisco, donde hay un líder local que logra muchos votos para un partido pequeño, pero que realmente no es ese partido pequeño el que está capturando los votos, es ese líder que también yo argumentaría es pasajero. Entonces, creo que hay que tener cuidado, creo yo, al hablar de fragmentación, porque creo que es importante entender por qué la fragmentación. O sea, no es el resultado de cambios en las reglas del juego, al contrario, los cambios que ha habido debería de hacer la fragmentación más difícil, porque ha ido aumentando el umbral que se necesita para permanecer como partido. Y tampoco se debe a cambios sociodemográficos, también tampoco se debe a grandes cambios ideológicos entre la ciudad mexicana. Entonces, yo creo que es importante tomar eso en cuenta. Pero la fragmentación existe, es un hecho hoy en día. Sí, pero igual en 2018 no. Y entonces no hacemos nada. No, 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 a ver, puede ser una situación pasajera, depende cuál es el periodo que quieres y a qué le llamas pasajero, pero este proceso ha venido sistemáticamente agravándose desde la elección del 2000. Correcto. Porque Fox ganó por una cantidad de votos, sin llegar a la pegada absoluta, mucho mayor. 47. Que Calderón, Calderón, por una mayor que Peña. 50, 43, etc. Y lo que nos están indicando estas encuestas, que ya son bastante sistemáticas, es verdad, puede cambiar mucho en dos años las cosas, dependiendo de la verdadera combinación de candidatos, pero es que es la misma tendencia hacia la fragmentación y el crecimiento inesperado, entre otras cosas, por esos fenómenos regionales, de algunos partidos pequeñitos que se han ido consiguiendo unos muy buenos candidatos. El movimiento ciudadano con Alfaro en Jalisco. Es verdad que hay una efervesciencia y que los partidos están captando. Hay un gran desprestigio en los partidos grandes. La caída del voto duro del PRI es impresionante. Es brutal. Es brutal, brutal. La del PAN es menos, pero nunca ha sido muy alta. No, pero se ha recuperado de lo que traían en el 12. Pero nada más, este ejemplo nada más, Fox gana con 43. Margarita, que es la candidata del PAN, para mí ya no hay ninguna discusión, está en 26. Puede subir un poquito, pero está 17 puntos. Es verdad lo que dice Javier, que en la izquierda sí se va a dar una reagrupación. Y vas a volver al voto duro, estable, de la izquierda, más lo que le sume López Obrador, porque es un hecho que le va a sumar más. Ahí va a haber una reconstitución. Pero no veo en el resto del escenario una reconstitución rápida. Yo quisiera introducir otro argumento a favor de la segunda vuelta. Y es que la verdad también en las elecciones presidenciales, en la del 2016, 2006 y 2012, hubo una especie de segunda vuelta, pero que eran las encuestas. La primera vuelta, o sea, se acabó polarizando entre Fox y La Bastida. Luego entre Calderón y López Obrador. Y luego entre Peña Nieto y López Obrador. ¿Por qué se dio esa polarización? Porque las encuestas demostraban que probabilísticamente estaban entre esos dos candidatos. Yo prefiero una segunda vuelta donde digan los electores quiénes son los dos con más posibilidades de ganar a nuestros amigos, encuestadores Roy Campos, Ulises Beltrán, etcétera. Sobre todo dado el prestigio. Su gran nombre. No, el prestigio que tienen. A ver, es un buen argumento. Además de que ostensiblemente corrige algo de la fragmentación en el poder ejecutivo, en un sistema presidencial muy importante, también le da poder a los votantes. Este es un argumento que no oímos con frecuencia. Pero me parece importante que todos quedamos en estas elecciones que hemos tenido de alguna manera inconformes porque la ventaja fue muy pequeña, porque quién sabe qué, porque hubo trampas en las encuestas. Siempre queda como un sabor de boca. Quién sabe si realmente, muchos decimos, no, 15 días más que se hubiera prolongado la elección y quién sabe qué hubiera pasado. Es decir, siempre queda una zona como de duda que se vuelve una forma de ilegitimidad. Bueno, pues que tengamos poder los mexicanos, una vez de haber votado por quien nos gustaba, en la segunda, votar cabalmente por quien queremos. A veces por las malas razones, porque no queremos al otro. Pero votar cabalmente por quien queremos. Eso me parece que es darle a los votantes un poder que hoy no tenemos. Perdón, tengo que hacer una pausa. Sé que quieres hablar tú, tú también, Jorge. Hacemos una breve pausa. Vamos a seguir analizando los retos que representa la fragmentación del voto, posibles soluciones para tener un gobierno con más representatividad, pero también con más gobernabilidad. Quédese aquí en Frotev que continúa la hora de opinar.